Muy buenas tardes. En este día viernes 10 de julio del año 2020, este nuevo y especial encuentro para charlar sobre temas de derecho tributario. En esta oportunidad estoy acompañada por mi compañero de fórmula, el doctor Diego Sánchez de la Vega, como ustedes saben, candidato a consejero titular para el Consejo de la Magistratura por la lista libre asociación y con una compañía especial que es mi ex compañero de la universidad, el doctor Raúl Piaggio. Él es abogado especialista en derecho tributario, además procurador y también profesor universitario. Así que sin más, vamos a charlar hoy en el marco de la ley 27.430. El tema de hoy es las facultades de fiscalización y verificación y los posibles excesos. Así que les doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Raúl. Les dejo el espacio. Bueno, gracias, Claudia. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia que siempre nos acompañan. Bueno, quiero agradecer especialmente a Librería Contexto, a Fundación Formarte, a Milagros por el apoyo técnico, el soporte informático que siempre es tan versátil. Muchísimas gracias también a Rubén Duc por este espacio que nos da para poder brindar estas capacitaciones que, de modo solidario, el doctor Piaggio se está prestando para poder ofrecer a todos los colegas del Nordeste, ya que esta plataforma llega a muchas provincias del Nordeste y también ha, incluso ha llegado en otras charlas que hemos tenido con Claudia, a otros países y a muchísimas otras provincias. Queremos, bueno, agradecer la presencia del doctor Raúl Piaggio, que no necesita más presentación, ¿verdad? Él, como dijo Claudia, es especialista en Derecho Tributario y nos va a hablar en esta oportunidad de las facultades de fiscalización y verificación y los posibles excesos que se pueden dar en el marco de las modificaciones incorporadas por la Ley 27.430. Es un aspecto muy interesante, es un ámbito realmente no muy profundizado por muchos colegas, pero que aquellos que hacemos Derecho Laboral, aquellos que asesoramos empresas, aquellos que asesoramos a todo tipo de clientes, seguramente nos vamos a encontrar con este tipo de vicisitudes dentro de nuestra profesión y es bueno conocer y escuchar a docentes de la talla del doctor Piaggio. Raúl, sin más palabras, te cedo la imagen, te cedo la pantalla y, bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta tarde. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Claudia, gracias Diego, gracias Mónica y, bueno, gracias a Contexto y, bueno, estoy listo para comenzar. Bueno, ahí, si querés compartir pantalla vas a poder, ahí Milagros te va a autorizar para hacerlo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Adelante. Ahí se ve, se ve perfectamente la filmina. Bueno, bueno, entonces, yo quise, dentro de las facultades de verificación y fiscalización y sus posibles excesos, en realidad yo elegí un tema para analizar, denominado las medidas preventivas y ha sido incorporado a la ley 11.683, este inciso, el inciso 35, inciso H, por el artículo 189 de la ley 27.430, entró en vigencia el 30 de diciembre del 2017 y comenzó a tener efectos a partir de esa fecha. Medidas preventivas, dice brevemente la doctrina, aquellas que previenen un mal o un peligro o sirven para prevenirlo. Y la doctrina señala que estas medidas preventivas son sanciones impropias en materia tributaria y se les denomina sanciones impropias a las restricciones en el cómputo de diversos conceptos o a la incorporación de trabas al libre ejercicio de los derechos de los contribuyentes mediante normas legales y en el régimen tributario hallamos sanciones encubiertas en reiteradas ocasiones, tanto en normas procedimentales como en la parte sustantiva de los distintos tributos. Y ejemplos de estas sanciones encubiertas podemos citar a la caducidad de derechos por incumplimiento a requisitos o condiciones, como por ejemplo la pérdida de los beneficios de las exenciones, la atribución de responsabilidad solidaria, por ejemplo en el caso de los agentes de retención o percepción, la definición objetiva de supuestos de imposición. Ahí podemos ver casos en el impuesto a las ganancias, por ejemplo, en todo lo vinculado a servicios de internet o servicios de tipo internacional, el decaimiento de beneficios por incumplimiento a planes de facilidades de pago, muchas veces cuando se produce la caducidad de un plan de facilidades de pago, la primera consecuencia que va a traer es la pérdida de la fecha de consolidación y también si existieran condonación de intereses o condonaciones de multas o la paralización de los procesos penales tributarios, el contribuyente pierde todos estos beneficios y obviamente es una verdadera sanción y todo lo que pagó conforme al régimen de imputación prácticamente termina siendo para el contribuyente como que no ha pagado nada. Bueno, la reincidencia como agravante y la reiterancia y el error excusable como exonerante, la responsabilidad solidaria por culpa o dolo, la colocación o la ubicación al contribuyente que normalmente emite factura A, pasarla a la emisión de factura M con todos los perjuicios que eso le genera, por ejemplo, le va a generar el problema de que todos sus clientes van a tener que actuar como agentes de retención y a la vez esto le va a traer aparejado a él, a ese contribuyente, un permanente arrastre de saldos de libre disponibilidad y de saldos a favor que lo van a dejar sin efectivo, le van a disminuir la cantidad de recursos con los que él pudiera manejar mejor su negocio, es decir, va a tener una disminución de las chances de poder competir en un mercado muy duro, digamos, y eso le va a generar una verdadera sanción. Así también como, por ejemplo, las pérdidas del crédito fiscal, como, por ejemplo, como consecuencia de haber operado con un contribuyente que luego fue colocado en la base de contribuyentes no confiables, o en la base EAPOC, y como consecuencia de eso, las facturas de los servicios o bienes que él ha recibido pueden ser impugnados en esos créditos, también, indudablemente, esto va a ser una sanción. La baja de operadores como operador de comercio exterior o en el registro de operadores de granos, en otros registros, donde en algunos casos se les impide operar o se los deja fuera del mercado cuando estos tienen que practicar una serie de retenciones o les tienen que practicar una serie de retenciones a los efectos de poder seguir o continuar operando. La cancelación administrativa de la CUIT, que es una de las más graves sanciones que podemos tener sin que exista una resolución previa, y las salidas no documentadas, entre muchas otras sanciones. Y acá, por ejemplo, yo les traje un ejemplo de sanciones impropias en el caso San Juan, Sociedad Anónima contra DGI, donde lo que dice la Cámara en lo contencioso administrativo y la Corte Suprema es de que en el presente caso, en el caso del artículo 40 de ese momento, lo que ocurría era cuando el contribuyente no actuaba como agente de retención, esto le traía una consecuencia de no poder deducir el gasto en el impuesto a las ganancias y esa situación configuraba una verdadera sanción, digamos. Entonces, es claro lo que dice la Procuradora General, ahí al pie de la filmina que le estoy acompañando, dice, a diferencia de lo que ocurre en el artículo 37 de la misma ley, no se procura aquí la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación, falta de individualización del beneficiario de la renta, sino que se persigue la represión de una conducta ilícita, omisión de actuar como agente de retención con un alcance eminentemente punitivo. Indudablemente son sanciones que surgen y que no están en el régimen sancionatorio normal o previsto como sanciones habituales en la ley de procedimiento tributario, donde las sanciones están en los artículos 38 a 48, digamos. Bueno, yendo entonces al tema que nos ocupa, el artículo 35 es aquel que trata de las facultades legales de verificación y fiscalización, entonces el artículo nos dice que el organismo de recaudación tendrá amplios poderes para verificar a los obligados, a los responsables y a los presuntos responsables en cualquier momento, inclusive en periodos fiscales en curso, esta autorización es otorgada a los funcionarios y empleados de la AFIP, del organismo de recaudación, a los efectos de verificar el cumplimiento legal de leyes, decretos, resoluciones e instrucciones administrativas. Y el inciso H, que es el que hoy nos va a ocupar, es el que establece las medidas preventivas y es lo nuevo, digamos, lo que fue incorporado por este artículo 189. Y fíjense lo que dice el artículo, dice, la AFIP podrá disponer medidas preventivas tendientas a evitar la consumación de maniobras de evasión fiscal, tanto sobre la condición de inscripto de los contribuyentes irresponsables, así como respecto de la autorización para la emisión de comprobantes y la habilidad de dichos documentos para otorgar créditos fiscales a terceros o sobre su idoneidad para respaldar deducciones tributarias. Y en lo relativo a la realización de determinados actos económicos y sus consecuencias tributarias. Entonces, en primer lugar, es importante tener en cuenta que el artículo en principio habla de maniobras tendientes o con el objetivo de evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria. Pero luego, en la reglamentación, excede este tipo de maniobras, digamos, que yo creo que serían muchísimos menos de las que llevan a estas medidas preventivas y se aplican también estas medidas preventivas para aquellas situaciones que son meros incumplimientos y que, en realidad, como yo lo voy a plantear seguidamente, son meros incumplimientos donde ya la ley 11.683 tiene su régimen sancionatorio, su régimen de reincidencia inclusive, su agravamiento de sanciones y de penas. O sea, sin necesidad, muchas veces se aplica también este inciso H en aquellos conductas o comportamientos que no configuran estas maniobras de evasión tributaria. Este tipo de sanciones, al ser preventivas, exponen al contribuyente sin las garantías reconocidas a las demás sanciones como el debido proceso, la subjetividad de la pena, la razonabilidad y proporcionalidad de las mismas entre la infracción y su consecuencia, traen aparejada la violación del principio de legalidad, ya que las mismas son establecidas por resoluciones, al no ser actos administrativos, no cuentan con el normal dictamen jurídico que deben tener todos los demás actos o resoluciones que emiten de un organismo administrativo, es innecesario el acto administrativo, vamos a ver que por ejemplo cuando se toma una decisión respecto a un contribuyente, por ejemplo la resolución 38 o 32 del año 2016, se hace alusión a no un acto administrativo, sino se dice, se habla de la novedad, y se dice la novedad, va a estar publicada una cosa verdaderamente novedosa, después también como consecuencia de que no es un acto administrativo, no requiere dictamen jurídico, también es innecesaria su notificación fehaciente, cosa que digamos viene a por lo menos a mover toda la estructura del viejo conocimiento que nosotros podemos tener de los procedimientos administrativos a nivel nacional, máxime teniendo en cuenta que la ley 11.683, la ley de procedimiento tributario, dice expresamente en sus artículos 116 y 197 que en todo lo no reglamentado se va a aplicar la ley 19.549 y sus decretos reglamentarios y lo mismo va a pasar en el artículo 197 y no se utilizan los recursos previstos en la ley 11.683 que por sí son varios sino que se reemplazan a estos recursos administrativos por disconformidades esto es también otra novedad los denominados reclamos o disconformidades sabido es que para el derecho argentino la corte suprema ya en Usandizaga Perrón y Juliarena en el año 1981 ha dicho que a las sanciones tributarias son sanciones penales integran el derecho penal especial y le son aplicables todos y cada uno de los principios del derecho penal por ende estando claro la naturaleza penal de las sanciones y estando claro de que estas son sanciones impropias como lo ha dicho la corte suprema en el caso San Juan y en innumerables otros fallos deberíamos analizar los inconvenientes que plantea este actual régimen al vulnerar los principios de legalidad la falta de reserva de ley establecer tipos penales vagos o ambiguos o extensiones de los tipos penales similitudes violar el principio de culpabilidad el principio de proporcionalidad de la pena el principio de razonabilidad generalmente estas medidas preventivas que se van a aplicar vamos a observar que hay una total desproporción entre el incumplimiento o la falta que pudiera tener el contribuyente y la tremenda sanción que puede tener que lo deja fuera del mercado que le impide trabajar máxime en situaciones como en las actuales donde yo creo que todos debemos regar por el sostenimiento de las empresas regar por el sostenimiento de las fuentes de trabajo ya que aun cuando tengamos un estado lo más presente posible no sé si los 48 millones de habitantes vamos a poder depender o tener algún tipo de subsidio por parte del estado ¿no es cierto? entonces cuidar las empresas hoy va a ser una prioridad obviamente al 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 sorprender estas medidas preventivas sorprenden al contribuyente donde el contribuyente no participó no logró tener participación antes de poder defenderse obviamente que van a producir una violación del derecho de defensa y también se produce la expectación del principio del no iniden es decir que no se traten dos veces o no se juzguen dos veces las mismas cuestiones y vamos a poder ver que medidas preventivas que se usaron para la aplicación o la toma de decisiones aquí también luego pueden ser sancionadas por otros artículos de la ley 11.683 donde si están tipificados por ejemplo el incumplimiento a los requerimientos y la reiteración al incumplimiento de los requerimientos entonces para ir concretando digamos el inciso H las medidas preventivas que prevé es decir aquellas que el Estado va a actuar sin que yo tome conocimiento y después yo me voy a tener que defender van a ser la inhabilitación de la CUIT la inclusión en la base de contribuyentes no confiables la inclusión en la base EAPOC que mis facturas sean consideradas apócrifas el impedimento de división de factura A el agravamiento de la calificación en el perfil del riesgo del contribuyente y la consideración del contribuyente como contribuyente sin capacidad económica todas estas medidas preventivas le van a impedir al contribuyente a que pueda ejercer o en forma total o en forma o en forma total directamente no va a poder ejercer más el comercio o le van a impedir de parcialmente ejercer el comercio o que ejerzan el comercio en una situación de desventaja que lo lleve a la muerte segura hoy en día con la alta competencia una situación en la que el contribuyente carezca de alguno de los requisitos para poder competir ya directamente lo van a dejar afuera del mercado esta vía recursiva prevista en la ley que vamos a ver ahora prevé una regulación especial particular y propia en materia de revisión de la actividad administrativa se va a realizar ante la propia DGI a instancio o impulso de los interesados lesionados en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y lo que vamos a ver es que contra las decisiones que se tomen en la ley la ley prevé como remedio procesal ya no recursos sino prevé la reclamación ¿sí? no establece un recurso prevé una reclamación y dice que contra la medida preventiva que se haya tomado el contribuyente va a poder plantear una disconformidad y el efecto de la de la disconformidad va a ser con efecto devolutivo es decir que cuando yo planteo mi disconformidad tomo conocimiento de la de la novedad me entero de que no puedo operar y entonces me acerco al organismo de reclamación o por los medios digitales planteo mi disconformidad esta disconformidad va a tener efecto devolutivo lo que significa es que intertanto no se resuelva yo no voy a volver a mi situación anterior en la que voy a poder operar normalmente o aunque sea operar ¿eh? y la excepción que señala esta reforma que se incorporó es algo en los casos de la suspensión de la condición de inscripto en cuyo caso tendrá ambos efectos es decir que allí sí en esos casos mi planteo de disconformidad va a producir el efecto de suspender digamos esa 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 suspensión de la condición de inscripto previsto en la norma ¿qué diferencias hay entre recurso y reclamación? bueno podemos decir que en los recursos se atacan actos administrativos definitivos aquellos actos que antes de ser dictado se le ha dado una vista al contribuyente se ha respetado el derecho de defensa se le ha dado la oportunidad de ofrecer y producir pruebas y de acompañar las pruebas que tenga en su poder ¿sí? que ha mediado un dictamen jurídico previo y que se han respetado los requisitos del acto administrativo fundamentalmente los que están previstos en el artículo 7 de la ley 19.549 por su parte en el caso de la reclamación al igual que en la denuncia se impugnan actos o hechos o omisiones de la administración y la vía recursiva es la disconformidad en el caso de los recursos aquellos que yo planteo contra una resolución como Dios manda digamos o como estábamos acostumbrados a a conocerlas en el derecho administrativo en el caso de los recursos normalmente los recursos tienen un plazo en el cual se pueden interponer y en el caso de la ley 11.683 por ejemplo el artículo 79 expresamente establece que en caso de que no se impusieran no se interpusieran los recursos en los plazos establecidos ya sea para el recurso de reconsideración o para la demanda contenciosa o para el recurso de apelación del tribunal fiscal entre otros las resoluciones pasarán en autoridad de cosa juzgada independientemente supletoriamente podría interponerse una denuncia de legitimidad si no ha mediado un evidente abandono voluntario del derecho pero en el caso de la reclamación administrativa no tiene fijado un plazo a partir del hecho o del acto o hecho impugnado para ser interpuesta ¿por qué? porque como habíamos dicho al no existir el acto administrativo tampoco existe la notificación del mismo o la notificación fehaciente entonces el plazo digamos que no va a ser una cuestión que podría impedir que el contribuyente pueda defenderse no hay plazos fijados y se dice que la doctrina dice que en estos casos la prescripción de la acción va a ser el único límite temporal admisible ya que al no haberse notificado fehacientemente el acto administrativo no comienza a surtir efectos para el particular que podría haberse lesionado en sus derechos tener un interés legítimo y que lo lleve a realizar las acciones correspondientes y dice que la prescripción de la acción es el único límite a excepción de los actos nulos les comento yo como lo ha establecido la Corte Suprema en la Causa de los Lagos donde dice que los actos nulos de nulidad absoluta e insanable son imprescriptibles con respecto a la posibilidad de interponer la acción de nulidad absoluta de un acto administrativo bueno ¿cuál es el plazo para el dictado de la resolución? para todos los términos establecidos en días en la presente ley se computarán únicamente los días hábiles administrativos dice el artículo 4 de la ley 11683 y dice que el plazo para el dictado de la resolución es de 5 días y entendemos que va a ser de 5 días hábiles porque los días corridos solamente están previstos en la ley penal tributaria para la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y para la apropiación debida de tributos por ende entendemos que si bien esto es toda una reforma dentro de la ley 11683 entendemos que el plazo para el dictado de la resolución va a ser el de 5 días hábiles entonces planteo la disconformidad y en el plazo de 5 días voy a obtener una resolución definitiva con efecto devolutivo en el caso de la suspensión de la condición de inscrito la ley establece especialmente que en este caso la reclamación administrativa tendrá ambos efectos en lo que significa que debe serlo con efecto devolutivo y suspensivo impidiéndose su ejecución hasta la resolución de la misma ¿cuál es la característica de la resolución del reclamo? aquí si ya estamos ante una resolución definitiva que debe reunir las características de un acto administrativo va a ser dictado por la AFIP debe tener el dictamen jurídico previo y debe respetar los requisitos del artículo 7 de la ley 19.549 es decir que hayan sido dictados con competencia causa objeto forma motivación y finalidad y como consecuencia de ello tiene fuerza ejecutoria es decir ya se puede comenzar a cumplir conforme lo establecido en el artículo 12 de la ley 19.549 aquí se agotó la instancia administrativa y la única opción que le va a quedar al contribuyente va a ser ir a la instancia judicial en el caso entonces de que se ha negado su petición en la disconformidad que formuló o que no hayan sido consideradas insuficientes las pruebas o documentales que aportó entonces ante ante esa resolución definitiva el contribuyente va a tener que ir a la justicia pero este acto esta resolución definitiva tiene fuerza ejecutoria como dice el artículo 2 de la ley 19.549 el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución efectos salvo que una norma expresa establezca lo contrario aquí esa norma no existe y lo que va a poder hacer el contribuyente es la impugnación judicial del acto administrativo por medio del artículo 23 de la ley 19.549 denominada impugnación del acto administrativo de alcance particular que conforme el artículo 25 de esta ley 19.549 la acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de 90 días hábiles judiciales contados desde la notificación al interesado bueno ahora ¿qué hace el contribuyente cuando cuando se encuentra en esta situación que por ejemplo tiene el cuin activo se encuentra en la base de contribuyentes no confiables se encuentra en la base sus facturas se encuentran consideradas como facturas apócrifas o alguna de las otras situaciones que pudimos analizar dentro de las medidas preventivas la posibilidad podría ser interponer una medida cautelar autónoma tratando de lograr la suspensión de ese acto administrativo otra de las opciones que se optaron en los distintos lugares del país fue interponer recursos de amparos con medidas cautelares de tipo innovativa a los efectos de que se suspenda digamos el perjuicio que le estaba causando al contribuyente intertanto por lo menos una instancia judicial independiente e imparcial resuelva o analice la cuestión traída a discusión ya que una impugnación judicial del acto administrativo yo no creo que pudiera tener en la realidad de hoy una resolución en un plazo inferior a los 24 36 o 48 meses es decir que esa empresa ese contribuyente que vaya a esa impugnación judicial del acto administrativo sin una medida cautelar que le que le permita seguir operando seguir trabajando hasta tanto la cuestión se resuelva yo creo que en el caso de ser una empresa o en el caso de prestador de servicios cae totalmente en la indigencia cae en la quiebra no va a poder seguir trabajando y el resultado que obtenga de esa impugnación judicial del acto administrativo yo creo que ya le va a resultar totalmente indiferente por la situación en la que él ya va a quedar después de estar esperando obtener una sentencia en la cuestión ahora vamos a ver cómo se genera esta situación y vamos a ver básicamente los tipos de fiscalización en la ley 11683 teníamos una fiscalización que yo le podría llamar tradicional o presencial que eran las fiscalizaciones que están previstas en los artículos 33 a 36 y donde en el artículo 35 se prevé en estas facultades de verificación y en un procedimiento interactuado entre la administración y el contribuyente el fiscalizador va solicitando información el contribuyente la va aportando y se va verificando las obligaciones del contribuyente en forma conjunta o armónica luego tenemos otro procedimiento de la fiscalización electrónica que fue establecido por la resolución general 300416 del 2012 que donde se establece una suerte de despersonalización de las fiscalizaciones utilizando las herramientas informáticas y donde al contribuyente se le realiza se le comunica el inicio de las fiscalizaciones y demás por medios electrónicos en algunos casos se lo notifica o en otros casos directamente por medios electrónicos y el contribuyente va a tener que hacer sus repuestas también por medio de estos medios electrónicos con una despersonalización total digamos que probablemente facilitaría más las fiscalizaciones o mayor cantidad de fiscalizaciones pero que pueden tener consecuencias vinculadas a la falta de notificación del inicio de la fiscalización y donde el contribuyente no tomara conocimiento supongamos del inicio de esta fiscalización y después tenemos los denominados controles sistémicos previstos en la resolución general 38-32 del año 2006-2016 que tuvo modificaciones en el año 2017 y que prevén controles a todos los contribuyentes y ahora lo vamos a ver puntualmente porque fundamentalmente esta es la que después termina generando trabajando en conjunto digamos con estas medidas preventivas que tanto perjuicio le causan a los contribuyentes bueno la fiscalización electrónica consiste en un procedimiento de verificación tributaria caracterizada por la realización del mismo sin la presencia física de los inspectores en el lugar como habíamos dicho y donde el contribuyente verificado va a tener que responder por medio de internet este inspector va a ir requiriéndole documentación y se va a ir cumpliendo con esta determinación digamos pero se va a producir una despersonalización de la actuación inspectora sustituyéndose el trabajo de campo por un canal informático obviamente este procedimiento de la fiscalización se encuentra regido y tanto en la fiscalización electrónica como en la fiscalización tradicional estas inspecciones van a comenzar con una orden de intervención como lo establece el artículo 36 agregado a continuación y lo que nos dice este artículo sintéticamente es que el contribuyente cuando se va a iniciar una fiscalización a los efectos de verificar su situación fiscal se le va a indicar la fecha en que se dispone la medida quienes van a ser los funcionarios que van a intervenir cuáles van a ser los impuestos y periodos comprendidos en la fiscalización se le va a notificar fehacientemente la misma la orden va a estar suscripta por los funcionarios competentes es decir normalmente va a llevar la firma del jefe de fiscalización externa del supervisor y del inspector ¿sí? y toda ampliación que se quiera hacer o si se quiere incorporar nueva información o nuevos datos también va a tener que volver a notificarse fehacientemente como así mismo también se notificará la finalización de la fiscalización ahora estas fiscalizaciones hoy se pueden notificar en el domicilio fiscal electrónico que es un sitio informático seguro y personalizado que deben registrar los contribuyentes y responsables que en sus inicios en su incorporación al artículo 3 agregado a continuación de la ley 11.683 era de tipo voluntario y hoy es obligatorio conforme también la reforma establecida por la ley 27.430 y donde los contribuyentes van a tener que manejarse por medio de este domicilio fiscal electrónico a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega y recepción de notificaciones entonces aquí se puede generar un grave perjuicio al contribuyente que fuera notificado del inicio de una fiscalización sin que él verdaderamente tuviera conocimiento fehaciente del inicio de la misma ¿por qué? porque esto ahora vamos a ver que le va a generar consecuencias bueno la norma establece cómo se va a notificar y cuáles van a ser las notificaciones cómo deben ser los procedimientos para que estas notificaciones sean válidas y por por medio por este medio se van a realizar las comunicaciones informáticas y nos dice el artículo por comunicación en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente responsable en las formas requisitos y condiciones que establezca la FIP lo que deberá garantizar la correcta recepción por parte del destinatario y luego señalar el artículo cuando la notificación se produzca el día en hábil se tendrá por practicar el día hábil inmediato siguiente aquí nos encontramos entonces con la posibilidad de que a pesar de que haya sido puesta la bandeja de entrada del contribuyente de la bandeja de entrada de su computadora la notificación que el contribuyente aun cuando sea un contribuyente extremadamente cumplidor no tenga el alerta suficiente como para ir cumpliendo con con los requerimientos o con la fiscalización porque no debemos no debemos cegarnos y si recordamos los acontecimientos producidos hace muy poco tiempo con la cuestión del pago a los jubilados que terminó con la renuncia del titular del ANSES ahí pudimos detectar y pudimos tomar conocimiento nosotros esta pandemia nos está haciendo tomar conocimiento de muchas cosas una es de la tremenda pobreza que tenemos y otra es de la falta de conocimiento y de manejo de los sistemas informáticos y de la bancarización de los contribuyentes porque entonces no sería raro que si hubo gente que puso en riesgo su vida a los efectos de ir a cobrar la jubilación no sería raro por miedo al manejo de estos sistemas informáticos no sería raro que haya contribuyentes que no estén aptos todavía para el manejo de estas herramientas informáticas entonces ¿qué pasa? en caso de la imposibilidad de la notificación se van a dar en las en las fiscalizaciones electrónicas las llamadas vías de hecho y fíjense lo que establece el artículo 6 vinculado a las a las fiscalizaciones electrónicas dice en caso de que la FIP no haya podido practicar la notificación del inicio del procedimiento de la fiscalización electrónica se va a producir la suspensión de la CUE la resolución general prevé que esta dispondrá la suspensión de la utilización de la CUE hasta tanto el contribuyente responsable regularice su situación con relación al domicilio fiscal bueno esta es una medida preventiva tremenda que le va a impedir realizar cualquier tipo de actividad al contribuyente lo deja fuera del mercado y la pregunta es si es necesaria una sanción tan desproporcionada ante el incumplimiento por ejemplo de un requerimiento o de no haber podido tomar conocimiento del inicio de esta fiscalización que es lo que lo que se señala que esta suspensión unilateral de la utilización de la CUE sin el dictado de un acto administrativo previo como conclusión de un procedimiento tributario regular campare debidamente el derecho de defensa del contribuyente configuran las denominadas vías de hecho previstas en el artículo 9 de la ley 19.549 y obviamente han merecido serios reproches doctrinarios y pronunciamientos judiciales adversos podemos ver les traje acá una jurisprudencia sobre vías de hecho de la Cámara Nacional de Apelaciones de los Contenciosos Administrativos Federal que expresa a los efectos de la configuración de las llamadas vías de hecho de la administración esta debe comportarse de modo tal que su obrar material traiga aparejado la restricción o el cercenamiento de algún derecho o garantía constitucional la ilicitud de dicho grado administrativo y que ello pueda derivar de la discordancia indudable entre el acto administrativo particular dictado y su ejecución material de las modalidades de su ejecución o de la inexistencia de decisión administrativa y aquí por ejemplo estamos ante la inexistencia de un acto administrativo que disponga ¿sí? como dice la resolución que disponga la suspensión de la Cuyo de Oficio como estaba previsto como está previsto en el artículo 6 luego tenemos otro fallo de la Corte en la causa FM comercial Sociedad Anónima donde se había dado una baja de oficio de dictada en los términos de la resolución 3358 del año 2012 esta resolución ha venido ha sido reemplazada por la resolución 3832 del 2016 que es la que establece los controles sistémicos y les leo estas partes de la de la sentencia dicen ha dejado sentado que cabe colegir que si bien no se desconocen las facultades de la FIP tendientes a determinar la veracidad de las relaciones económicas mantenidas por los contribuyentes o demás responsables que sean de interés a los fines de la aplicación correcta y puntual de los tributos a su cargo en el caso particular de la actora la cancelación de la CUID de la manera en que fue efectuada genera la misma un perjuicio enorme en el giro comercial de sus negocios pues sin la CUID prácticamente dejaría de funcionar como empresa y indudablemente esto es lo esto es lo que pasa por suerte algunos en algunos casos se ve se detecta eso y se disponen medidas a los efectos de que estas 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 decisiones de la administración no no produzcan tanto perjuicio a la actividad privada si a los prestadores de servicios a los vendedores de bienes y porque obviamente yo creo que esto va esto es va a ser necesario que esto se produzca un replanteo de todas las cuestiones ya que esta esta situación por la que por la que está pasando por la que está pasando en nuestro país nos nos hace pensar de lo importante y de lo necesario de tener un sistema económico fuerte dentro de la Argentina y que pueda absorber a la cantidad de a mano de obra y a la cantidad de personas en condiciones de ejercer actividades económicas en condiciones de trabajar que hoy están siendo hoy está siendo eso olvidado ¿sí? yéndonos a un sistema digamos donde se privilegia el asistencialismo del Estado pero yo no sé si todos vamos a poder gozar de esos beneficios que el Estado nos pudiera dar bueno y ahora vamos a ver la resolución general 3832 que está prevista dictada en el año 2016 que trata de los estados administrativos de la CUID y fíjense esta resolución ha sido dictada los efectos de establecer para los contribuyentes y responsables distintos grados de acceso a los servicios con clave fiscal y a determinados trámites esta es la resolución que nosotros habíamos hablado de los distintos tipos de fiscalización que trata acerca de los controles sistémicos fíjense cuáles son los estados administrativos de la clave única de identificación de identificación tributaria conforme estos estados va a ser la posibilidad que va a tener el contribuyente de poder ejercer sus actividades comerciales o de prestación de servicios el estado normal sería el denominado activo sin limitaciones y luego se va produciendo una dependiendo del incumplimiento un agravamiento de la posibilidad del acceso a los servicios que pudiera pretender acceder el contribuyente en la página institucional de la AFIP limitado por falta de inscripción en impuestos limitado por falta de presentación de declaraciones juradas limitado por falta de movimiento y empleado en declaraciones juradas limitado por inclusión en base de contribuyentes no confiables limitado por caracterización como sujeto no confiable en materia de seguridad social con origen AFIP y la más grave inactivo entonces aquí la gran pregunta que se nos genera es si estos controles sistémicos que prevé la resolución no podrían en vez de llevar a algún tipo de sanción de medidas preventivas no podrían ser aquellos que lleven a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 38 al 48 donde se prevén las sanciones ante estos incumplimientos que son los denominados incumplimientos a los deberes formales o en algunos casos a los deberes materiales y no utilizar este sistema que termina siendo violento masivo y donde la propia administración luego de realizar estos controles sistémicos no tiene la capacidad de responder en los plazos previstos por la previstos por la por el artículo 35 y previstos por la misma resolución es decir luego de estos controles sistémicos quedan muchísimas muchísimos contribuyentes en distintos niveles de limitación y luego viene el largo peregrinar del contribuyente a los efectos de lograr volver al estado activo sin limitaciones ¿cómo entonces se va a determinar el estado administrativo del contribuyente? la resolución establece que se van a hacer evaluaciones periódicas con el objetivo de verificar el cumplimiento fiscal que hagan los sujetos de sus obligaciones tributarias el artículo 3 habla de cuándo van a ser los sujetos incluidos en este control y la norma dice que los contribuyentes irresponsables inscritos en esta FIP se verificará su inclusión en la base de contribuyentes no confiables que comprendan los sujetos respecto de los cuales se haya constatado o detectado inconsistencia en relación a su capacidad operativa económico y o financiera que difiera de la magnitud calidad o condiciones que permitan sus declaraciones juradas los comprobantes respaldatorios o admitidos o que no reflejen la operación que intentan documentar o la ausencia de estos entonces aquí tenemos que los controles van a ser a todos los contribuyentes empresas personas jurídicas contribuyentes responsables inscriptos y en algunos casos como los que surgen acá se los va a incorporar en esta base denominada de contribuyentes no confiables y aquí también se producen situaciones donde muchas veces se dan serias injusticias cuando por un control sistémico una persona que esté trabajando bien digamos pero que no tenga toda la capacidad operativa económica financiera que requiera la FIB va a ir va a terminar digamos apareciendo en esta base de contribuyentes no confiables o por diferencia de criterios en algunos casos por ejemplo hay actividades que no requieren esta capacidad económica o financiera si en el caso fundamentalmente de aquellos intermediarios o comisionistas y donde esto podría llevarlos a esta base de contribuyentes no confiables impidiéndolos impidiéndoles seguir trabajando ahora fíjense cómo se comunican estos incumplimientos o inconsistencias aquí también se van a dar las vías de hechos estas de las que estábamos hablando antes el artículo dice como resultado de la evaluación periódica y en caso de constatarse situaciones previstas en los artículos 2 y 3 o sea algún tipo de incumplimiento se va a modificar el estado administrativo de la clave de identificación tributaria publicándose dicha novedad en el sitio institucional de la PIP opción consulta estados administrativos fíjense que aquí no hay un acto administrativo sino que como consecuencia de este control ¿sí? ha surgido una novedad y esa novedad se la va a comunicar a el contribuyente pero no se la va a comunicar en forma personal y en forma fehaciente y establece los medios de comunicación dice los contribuyentes podrán tomar conocimiento del cambio de su estado administrativo a través de alguno de los siguientes medios es decir la norma no le establece a FIP la obligación de notificar de esta situación sino que el contribuyente se puede enterar y entonces dice la opción A comunicación al domicilio fiscal electrónico en caso de encontrarse adherido al mismo aquí es porque la norma establecía como optativo voluntario la constitución del domicilio fiscal electrónico lo que hace que algunos contribuyentes todavía no tengan constituido este domicilio fiscal si es que no han requerido no han tenido no han tenido la posibilidad de actualizar la situación la comunicación en el servicio de ventanilla o la consulta en el sistema cuando el propio contribuyente consulta por alguna cuestión ahí se entera de la novedad no se entera de un acto administrativo que ha sido dictado conforme las condiciones previstas en la ley de procedimiento administrativo que si vamos al artículo 1 dice que se va a hacer de aplicación para todos los organismos del Estado del Estado Nacional sino que se va a enterar de una novedad que no es un acto administrativo y donde no ha sido notificado y luego dice en las comunicaciones previstas en los incisos A o B es decir si le ha llegado el domicilio fiscal electrónico y le ha llegado a la notificación o al servicio de ventanilla se le informará también los procedimientos para restablecer el Estado administrativo de la clave única de identificación es decir que el sistema advertirá cuál fue la razón obviamente que hay razones que en las cuales el contribuyente cae en la indefensión por ejemplo cuando tomas conocimiento de que se ha considerado que uno no posee la capacidad económica o operativa suficiente porque entonces ahí se abre todo un abanico de opciones y un abanico de discrecionalidades a los efectos de decir bueno cómo dependiendo de la actividad que yo realizo cómo acredito la situación que el organismo intenta que yo le demuestre es decir que el contribuyente cae en un largo peregrinar pueden llegar a pasar años hasta que esta situación se revierta y que el contribuyente pueda volver a operar legalmente bueno ¿qué efectos prevé el artículo 6 dice el encuadramiento en algunas de las condiciones señaladas en los artículos 2 y 3 producirá dice la suspensión temporal de las relaciones y los servicios con clave fiscal a los que hubiera adherido el responsable con excepción de aquellos servicios mínimos la suspensión de los registros especiales que integran el sistema registral y la autorización para emitir facturas y o comprobantes la visualización de la constancia de inscripción y la posibilidad de solicitar certificados de no retención y fiscal para contratar entre otros trámites entonces fíjense los tremendos prejuicios que puede traerle aparejado al contribuyente este control sistémico de la cual él no fue parte él no participó y donde el organismo hubiese podido tomar algunos otros caminos más razonables como ser notificarle los incumplimientos hacerle saber que tiene una declaración jurada no presentada o algunas no presentadas y darle la posibilidad y aparte la ley 1683 entonces ahí viene de nuevo el nombre ya tiene previsto en los artículos 38 39 y siguientes ya tienen previsto las sanciones para los casos que podemos observar acá entonces como que se produce una superposición de sanciones por la por la misma cuestión y en el artículo 7 prevé la regularización y dice a fin de restablecer el estado administrativo de la CUIP los contribuyentes deben constituir el domicilio fiscal electrónico regularizar las inconsistencias de acuerdo a la situación de que se trate y asimismo realizar la registración y aceptación de los datos biométricos la actualización en el sistema registral del código de actividad la declaración y actualización de corresponder el domicilio fiscal como también de los locales y establecimientos conforme lo dispuesto en el artículo 3 obviamente y en la de la ley 1683 y en las resoluciones generales 10 y 2109 y con relación al domicilio fiscal este deberá encontrarse sin inconsistencia es decir que tuvo que haber sido notificado correctamente poder comprobar la notificación tener el alta en los impuestos según la forma jurídica autada por el responsable reunir la cantidad mínima de integrantes según el tipo societario si es que alguno se retiró cedió sus derechos falleció lo que fuera todo eso hay que solucionar primero tener la presentación de las declaraciones juradas determinativas vencidas en los últimos 36 meses y la presentación de las declaraciones juradas informativas vencidas en los últimos 12 meses obsérvese acá la diferencia no encontrarse incluido en la base de contribuyentes no confiables que se encuentra publicada en el sitio de la FIP y no encontrarse caracterizado por esta administración como sujeto no confiable en materia de seguridad social con origen francés entonces luego de que se hayan regularizado todas estas situaciones el contribuyente va a poder solicitar el cambio de estado y esta solicitud va a generar y aquí viene de vuelta una validación sistémica y en el caso o sea que quiere decir que esto es mecánico dice la norma no sé si será en la realidad así y en el caso en que no se supera alguno de los controles detallados el sistema indicará cada uno de los puntos pendientes a fin de su regularización obviamente que nadie espere una resolución de esto en breve plazo y el restablecimiento del estado administrativo de la clave única de identificación tributaria va a tener efectos a partir del día siguiente de superados los controles en forma satisfactoria con la consecuente habilitación de las relaciones y de los servicios con clave fiscal ahora el artículo 9 hace referencia o tiene un apartado especial para que los sujetos incluidos o caracterizados en la base de contribuyentes no confiables y señala que estos deberán presentar una nota en los términos de la resolución general 1128 es decir la denominada multinota aportar la documentación pertinente a fin de solicitar el cambio de estado administrativo de la clave única de identificación tributaria y obviamente acompañando toda la documentación que pudiera estar a su alcance a los efectos de demostrar que reúnen la capacidad económica operativa financiera que requiere AFIP de la cual no sabemos cuál es o que a pesar de que él no reúna todas esas capacidades no tiene ni una intención de evadir y quiere trabajar honestamente digamos obviamente esto va a traer como consecuencia en la mayoría de los casos el rechazo o la negativa de las solicitudes que se formulen en los artículos 8 y 9 y la norma prevé que los responsables sólo podrán interponer un recurso con efecto evolutivo dentro del plazo de 15 días previsto en el artículo 74 del decreto 1397 del 79 en la dependencia en la que se encuentra en el quinto de Cireto nuevamente le va a generar al contribuyente la imposibilidad de tener una resolución breve o inmediata este recurso obviamente no se va a resolver en un plazo breve es decir el contribuyente ahí ya tiene que comenzar a pensar a dedicarse a otra cosa a poner otro negocio a jubilarse a retirarse porque las posibilidades que va a tener de tener una respuesta rápida van a ser van a ser muy difíciles y acá yo les traje para compartir una serie de fallos ¿sí? y un fallo que quería compartir para que veamos el análisis que hace la cámara en lo convencioso administrativo federal ¿sí? en la sala cuarta en la causa inversiones Virasol contra FIC sobre Amparo y que fíjense como que que había ocurrido acá en este caso en inversiones Virasol al contribuyente se le había inactivado la CUID en enero del año 2018 ¿sí? y esto se había confirmado digamos por el artículo 1 de la resolución 3832 y como consecuencia de esto el contribuyente no pudo extraer la constancia cuando iba a hacer la operación de venta de un inmueble el cual ya tenía reservado como luego vamos a ver que se acreditó en auto es decir él iba a hacer una operación iba a vender un inmueble el escribano intenta extraer la constancia y ahí se traba la posibilidad como consecuencia de que no puede extraer la constancia esto lleva a que el contribuyente aparte de distintos trámites que realice de forma administrativa realice un recurso de amparo y a lo que la jueza de grado rechaza la medida cautelar que el contribuyente solicita peticionando la reactivación de la CUID para vender el inmueble para concretar la operación que quedó a mitad de camino y la jueza de grado considera de que se descarta digamos la existencia de un perjuicio irreparable que tornaría ilusoria una futura sentencia es decir no da lugar a la medida cautelar a los efectos de restablecer la CUID imagínense en la realidad ¿no es cierto? en la realidad de la venta de un inmueble obtener conseguir el comprador ¿sí? tenerlo el comprador ahí el comprador que te haya hecho la reserva que te quiera pagar vos querés vender querés cerrar la operación y te encontrás con esto que obviamente es muy posible que esto lleve no solo a que la operación se cancele sino también a los daños y perjuicios que va a traer y acarreado ese incumplimiento contractual ¿cierto? bueno contra esa resolución o esa sentencia dictada rechazando la medida cautelar por una jueza de grado el contribuyente apela a la cámara en lo contencioso administrativo y la cámara hace un análisis de este tipo de medidas señala que el máximo tribunal lo ha calificado a esta medida como una medida innovativa y entonces comienza a analizar los recaudos de admisibilidad y les destaco acá lo que lo que está en negro acá fíjense dice los términos de la tutela requerida en este pleito revisten carácter innovativo ya que implican la suspensión de la verificación llevada a cabo por el fisco y que se autorice a emitir la cuida en línea para su consulta y utilización circunstancias que justifican una rigurosa ponderación de los recaudos de admisibilidad precedentemente aludido no obstante dice que se debe tener en cuenta que a mayor peligro la demora debe atemperarse el rigor acerca de la verosiclitud del derecho y viceversa y luego también acá la cámara analiza el perjuicio que causaría al actor la denegatoria de la medida esto es muy importante ponerse en la situación del contribuyente saber que detrás de ese hay una persona es muy importante porque por ahí la realidad de muchos funcionarios de los distintos poderes las grandes distancias entre las vidas de unos y otros hacen y los círculos en los que se maneja hacen que muchas veces se alejen los funcionarios o las personas más importantes de los distintos poderes del Estado se alejen de la gente inclusive ya partiendo de sus remuneraciones donde vos tenés un empleado municipal con una remuneración de 18 mil pesos y tenés un funcionario con una remuneración de 500 de 400 de 300 entonces hay como hoy mundos muy separados y donde analizar los perjuicios que se pueden causar aquel sujeto o aquella empresa que está detrás de un juicio es para mí extremadamente importante fíjense lo que dice la cámara esta ponderación también debe formularse entre el perjuicio que causaría al actor la denegatoria de la medida si al cabo del proceso la sentencia fuera estimatoria y aquel que la concesión de la tutela provocaría el interés público en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión es decir lo que propone la cámara es que se deben analizar las dos situaciones y cuáles serían los perjuicios que se causaría a uno y otro en caso de que se concediera la medida entonces se hace bueno se cuentan cómo son los hechos los que usted había planteado se habían activado la CUIT correspondiente a la sociedad inversiones virasol en los términos del artículo 1 de la resolución 38-32 y como consecuencia de eso no se pudo concretar una operación de compra venta de un inmueble cuya reserva se había efectuada el 13 de abril de 2019 esta limitación data de enero del 2018 a la cual aquí podemos ver el contribuyente no había tomado conocimiento de la limitación fíjense se toma conocimiento allí el fallo hace alusión a todas las facultades que tiene la FIP analiza el artículo 35 inciso H de la ley y todas las facultades de verificación y fiscalización también analiza la resolución 38-32 haciendo todo el análisis en lo que habíamos comentado de esta evaluación periódica de los contribuyentes y responsables mediante controles sistémicos analiza cómo son los procedimientos y entonces lo que aquí dice en el caso de auto la decisión de la FIP de limitar la quiz de la actora se encuentra motivada dice en los reiterados incumplimientos relacionados con la falta de respuestas a requerimientos efectuados concluye entonces la cámara al hacer un análisis de 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 la media cautelar y de la y de la respuesta que hace que hace la FIP de cuál es la razón por la que había limitado la CUID de este contribuyente obviamente sin haberle notificado entonces lo que hace la cámara antes de dictar sentencia dispone medidas para mejor proveer y la demandada contesta es decir la FIP las medidas para mejor proveer y manifiesta cuáles son los incumplimientos en los que había incurrido inversiones y razones y en ese sentido manifiesta que habían mediado faltas de presentación de declaraciones juradas tanto declarativas como constitutivas todo lo que se pudiera haber sido intimado por medio de procedimientos administrativos del artículo 39 y aplicar las sanciones correspondientes ¿sí? y que había un requerimiento que se encontraba pendiente de cumplimentar entonces luego se ratifica ¿sí? en la contestación a la cámara que era lo que estaba pendiente de presentación allí digamos es decir por una parte tenemos lo que se contesta en la medida cautelar en la primera instancia y lo que se ratifica en el informe luego en la cámara y en esta contestación del actor a la medida para mejor proveer la actora aporta toda la documental que se manifestaba como como pendiente de presentación entonces y después hace un apartado especial la cámara en relación a los reiterados incumplimientos a que se refiere la AFIP dice en su informe y entiende ¿sí? fíjense lo que dice en tal sentido en este estado liminar del proceso y sin perjuicio de lo que corresponde a decidir en la sentencia definitiva no se advierte en la constancia de la causa los reiterados incumplimientos a que refiere la AFIP en su informe y que justifique una medida de tal gravedad como la suspensión de la CUID siendo por lo demás de destacar que consta el cumplimiento de un requerimiento y señala lo que cabe agregar que con relación al requerimiento notificado el 18 de marzo del 2019 su incumplimiento podría en tal caso dar lugar a las sanciones previstas en la ley 11.683 tal como surge en el formulario que se le había notificado pero no se encuentra previsto como causal de suspensión de la CUID en los términos de la resolución general 3832 ¿qué es lo que nos está diciendo la cámara acá? nos está diciendo que aquí existe una vía procesal por medio del cual se podría haber sancionado al contribuyente en caso de que incumpla el requerimiento y que así le había sido advertido en el propio formulario de notificación entonces la cámara entiende que se puede dar por acreditada la verosimilitud del derecho y comienza a analizar el peligro en la demora y entonces aquí la cámara dice que que en relación al peligro en la demora cabe señalar que la inhabilitación de la CUID no es un elemento meramente accesorio secundario sino que constituye un requisito sustancial para que los contribuyentes o responsables puedan ejercer sus actividades y obligaciones tributarias en el marco de la legalidad y luego hace esta referencia a la ley 25.326 de protección de datos personales porque dice su importancia ha trascendido el ámbito fiscal pues es un requisito que se exige para realizar las más diversas actividades comerciales ¿sí? y que la ley la califica como dato personal y regula su tratamiento en los artículos 2 y 5 entonces esta imposibilidad de finalizar la operación de compraventa de un inmueble cuya reserva se efectuó el 3 de abril de 2019 dice la Cámara en tal sentido el peligro también se encuentra acreditado en tanto la actora no pudo finalizar la operación de compraventa de un inmueble cuya reserva se efectuó el 13 de abril del 2019 entonces por las razones expuestas la Cámara resuelve hacer lugar al recurso de la actora y revocar la sentencia apelada y en consecuencia se concede la medida solicitada ordenándose a la AFIP que emita la cuida en línea para su consulta y utilización como identificación del contribuyente a fin de que pueda desarrollar sus actividades económicas y ahora fija un plazo de tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva lo que ocurra primero previa caución indicada en el considerando 11 con costas entonces es importante acá el fallo lo que hace a mí me parece muy importante es hacer un análisis de todas las situaciones hacer un análisis de la situación real del contribuyente y de que en realidad nos muestra una evidente irrazonabilidad y desproporción aparte de la falta de la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa y demás a los efectos de que el contribuyente no llegue a esta situación nos demuestra de que la aplicación de estas medidas preventivas pueden llevar a que a que se incluyan en una en una serie de excesos que no son que no son buenos que no son convenientes para la actividad comercial que no son convenientes para recuperar la confianza que hoy que hoy se necesita en el aliento a las inversiones en la búsqueda de la ocupación y del pleno empleo también existen un sinnúmero de fallos que tengo para también para comentarles pero yo creo que en aras de lo bueno si breve dos veces bueno tratar de no agotarlos con tantos fallos y tantas cuestiones y esperando de que esto haya haya sido digamos de se haya entendido lo manifestado creo que está terminada mi exposición perfecto Raúl clarísimo es verdad lo que decís lo bueno cuando breve dos veces bueno eso me repetía mucho el doctor Ginesta con quien tuve la oportunidad de trabajar un tiempo atrás ya no está con nosotros y si hay algo que me llevé de ese hermoso grupo humano en estudios jurídicos fue justamente esa frase cuando me retaceaba las demandas que hacía me las tachaba 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 y me decía esto no esto no esto no concéntrate en lo que realmente importa excelente la explicación hay algunas preguntas no sé si tenés un tiempo para poder contestarlas son pocas pero muy interesantes Claudia vos querés leerlas o querés que las lea yo o como 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 estás ahí acá tengo dale acá la tengo a mano ya Raúl primeramente los colegas están pidiendo los powerpoint dice que sería muy importante contar con ellos así que yo te pediría si vos podés enviármelo por mail para que yo le pueda estar reenviando también de la misma manera a los que me están pidiendo paso a la pregunta de Martín Edgardo Bukic en el planteo de disconformidad en los supuestos para los cuales solo se haya previsto efecto devolutivo dice la pregunta ¿puede acompañarse con una medida cautelar autónoma tendiente a lograr efectos suspensivos? se puede plantear sí existe esa posibilidad yo lo dije también sí creo que había comentado que en las acciones autónomas se puede plantear la medida innovativa a los efectos a los efectos de producir de producir digamos ese efecto suspensivo y tratar de retrotraer la situación en el estado anterior sí bien bien hay otra pregunta o una es una aseveración en realidad de Rodolfo Francisco Javier Rodríguez lo que dice respecto de la comunicación informática que no solo no están aptos vos habías mencionado la capacidad del contribuyente de poder acceder a las tecnologías de la información y de la comunicación que hoy nos está abrumando todo el tiempo y toda la vida él dice que no solo no están aptos sino que no existe ley alguna que exija un elemento electrónico como una PC o un celular para recibir la comunicación desconozco y pregunto desde la total ignorancia si alguna resolución general de AFIP dispone esto yo tengo ventanilla electrónica hace un tiempo ya y trabajo con esto yo creo que hay muchas cosas que los organismos y los funcionarios dan por sobreentendidos pero no solo en estos temas yo por ejemplo estoy extremadamente sorprendido de que los estados por lo menos no tengo conocimiento de que los estados por ejemplo en este caso de cuarentena y pandemia hayan dispuesto algún tipo de sistemas a los efectos de fíjense de darle clase a los niños de la primaria de la secundaria que no tienen computadoras o que tienen pero que no tienen el servicio de internet o que los servicios de internet son de muy mala calidad o muy deficientes o muy caros o sea que si yo creo que si no se ha pensado ahí indudablemente si no se ha pensado yo creo que es de nuevo la la el alejamiento extremo entre el que cobra el IFE y el de los 500 mil pesos de sueldo mensual más los beneficios y lo demás yo creo que hay un alejamiento que hace de que esa persona se olvide dicta reglamentaciones hace cosas toma decisiones y se olvida ¿sí? de aquella persona por ejemplo hoy yo de eso hablábamos ¿qué va a pasar con todos esos niños? ¿sí? por ahí nuestros hijos tienen la suerte de tener internet de tener una PC y de poder continuar con su escolarización a pesar de la pandemia ¿qué va a pasar con todos esos niños que durante todo el año no van a tener no van a tener acceso a la información o que tienen un celular sin crédito o que o verdaderamente y obviamente entiendo que también no es obligatorio que las personas tengan una PC o sea que o sea es obligatorio que tener un domicilio electrónico pero no tener no es obligatorio tener la PC y que donde el Estado también tendría que participar en facilitar esas herramientas digamos sí entiendo es clarísimo y puntual es clarísimo y puntual esa apreciación porque realmente esa brecha esa brecha que existe actualmente y que la pandemia dejó al desnudo en mayor medida o con mayor de una manera más abrupta si se quiere se va se va a profundizar porque evidentemente esa brecha hoy día incluso a aquellos que hasta teniendo acceso a estas herramientas a estas TIC se les genera un perjuicio porque estar todos en la casa todos conectados trabajando y haciendo teletrabajo estando estudiando también desde la casa el ambiente no es el más propicio por ahí para poder desarrollar una profesión o el estudio mismo bueno hay una la doctora Marilín Barabás había preguntado si puede citar el fallo de Cámara Federal que mencionó no sé cuántos mencionaste varios fallos en todo caso ese es el fallo el fallo que yo le cité es inversiones virasol pero en el power que va a mandar Claudia están también siete o ocho fallos más pero que yo creo que ya para la persona que tenga interés se lo comparto y donde se analizan también distintas cuestiones distintas cuestiones parecidas digamos pero le voy a acompañar en el power el fallo completo así que buenísimo gracias gracias Raúl yo quisiera despedirme te agradezco muchísimo por la predisposición y por la claridad de tu charla si compartís tu powerpoint estaría buenísimo porque Fundación Formarte puede subir a sus páginas y eso queda guardado ahí con acceso libre para quienes tengan la posibilidad de tener una computadora o una PC y poder acceder así que bueno inmediatamente entonces se lo estoy mandando a Claudia bueno gracias bueno muchas gracias por todo yo quiero agradecerles también muy especialmente a la doctora Carla Iturralde que fue la que creó el enlace a Milagros a Delivería Contexto a Rubenduc su propietario y a toda la gente que realmente nos brinda esta oportunidad de poder llegar en forma tan abierta y en forma gratuita y poder cubrir realmente con una capacidad de espectadores que día a día me va sorprendiendo muchísimas gracias Diego por otra tarde compartida seguimos en la lucha en nuestro camino a aspirar a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura con nuestra lista y un agradecimiento muy especial a mi viejo compañero doctor Raúl Piaggio es impresionante las felicitaciones y los saludos que están llegando así que parece que son un profesor muy muy querido por tus alumnos sí te están saludando algunos dicen la lección por ahí pero bueno nos van a echar y aparte acá en Chaco suena la alarma sanitaria Raúl a las 21 horas así que tenemos milagros tiene que volver a la casa bueno muchísimas gracias y a las muertes un gusto muy amable Raúl chau hasta luego hasta un próximo encuentro chau chau chau